Solana, una de las criptomonedas que más ha subido en este 2023 después de estar al borde del abismo, ha recuperado de nuevo el interés de la gente. Y es que después de un final de año en 2022 bastante complicado, donde su precio colapsó debido a la relación con FTX y Alameda, Solana ha vuelto a explotar en este 2023 superando ya los 60 dólares. Pero después de todo lo que ha subido en estos últimos meses, ¿todavía merece la pena apostar por Solana? En el vídeo de hoy vuelve una de vuestras series favoritas en las que vamos a analizar cuánto Solana necesitamos para ser millonario en el siguiente ciclo alcista. Y para ello analizaremos la situación actual de Sol, por qué ha subido tanto durante estos últimos meses y si realmente merece la pena seguir apostando por ella o por el contrario volver a bajar. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, cómo no, que destroces el botón me gusta, que de verdad ayuda un montón al canal. Muchísimas gracias. ¿Qué es Solana? Solana es una blockchain pública de capa 1, ideada para atraer una mayor eficiencia a los contratos inteligentes y a las aplicaciones descentralizadas, pero sobre todo para atraer una solución muy competitiva frente a Ethereum. Para ello utiliza un enfoque específico de consenso, que combina el denominado Proof of History, un mecanismo para organizar las transacciones en un orden temporal que ayuda a mejorar la eficiencia y velocidad. Y el Proof of Stake, donde los nodos de la red bloquean una cantidad de tokens nativos como garantía para participar en el proceso de consenso, validando bloques y asegurando así la red. Y claro, todas estas características han hecho que se acabe posicionando como una de las blockchains líder en cuanto a velocidad y bajos costes, lo que le ha permitido adentrarse de lleno dentro del mundo de las finanzas descentralizadas, además de dar una mayor popularidad a una de las cosas con las que más destacaron durante el ciclo alcista del 2021, los NFTs. Un nicho de mercado que le permitió posicionarse como una de las blockchains más utilizadas y uno de los 10 proyectos con mayor capitalización de mercado del mundo gracias a su escalabilidad y velocidad. ¿Pero realmente es mejor que Ethereum o Go? Pues esa es una de las preguntas más típicas junto a por qué Solana es mucho más eficiente, si ambos proyectos utilizan actualmente el Proof of Stake. Y es que lo primero de todo, Solana utiliza un enfoque un poco diferente del Proof of Stake, llamado el Proof of Stake Locked. Pero además de esto utiliza un segundo enfoque de consenso con el Proof of History, lo que le ofrece una capacidad de proceso de transacciones muy elevado, con lo que consigue una velocidad de unas 50.000 transacciones por segundo en teoría, aunque la realidad actualmente es que son muchísimos menos y rondan entre 4.000 y 5.000 transacciones por segundo. Lo que comparado con las escasas 20 transacciones por segundo de la red de Ethereum, podemos ver claramente por qué muchos llaman a Solana la Ethereum Killer. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE SOLANA Tal y como puedes ver desde noviembre del 2021 hasta más o menos enero del 2023, la tendencia de Solana ha sido a la baja, llegando a ser una de las criptomonedas del top 10 con mayores pérdidas acumuladas, con casi un 97% de bajada desde máximos históricos. Todo esto provocado principalmente por el colapso de FTX, una de las empresas con mayor cantidad de Solanas, que participó como uno de los inversores iniciales del proyecto y que actualmente todavía sigue vendiendo grandes cantidades de su token. Sin embargo, la tendencia de Solana ha cambiado en los últimos meses, que junto con la subida de precio de Bitcoin y del mercado cripto en general, además de la entrada de capital por parte de inversores institucionales, ha provocado un rebote en el precio hacia una nueva tendencia alcista. De hecho Solana ha vuelto a lo más alto del top de criptomonedas de mayor capitalización de mercado en apenas unos meses, solo superado por Ripple, BNB, Ethereum y Bitcoin. Algo que si echamos un vistazo a cómo era la situación en CoinMarketCap hace exactamente un año, podemos ver cómo Solana había perdido muchísima fuerza y llegó a colocarse en el puesto 16 por detrás de Shiba, Tron y Litecoin. La siguiente pregunta es, ¿esto es solo el principio? ¿Cuál es el verdadero potencial de Solana? Una de las principales cosas para saber si una criptomoneda tiene todavía potencial o no de crecimiento son sus fundamentales y sobre todo cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Que en el caso de Solana estaríamos hablando en primer lugar sobre la velocidad, algo que durante finales de 2021 y gran parte del 2022 se ha visto bastante comprometido debido a las continuas caídas de la red, provocadas principalmente por los famosos ataques de DOS, dejando su última caída en febrero de este mismo año que acabó durando casi un día entero. Y bueno, tal y como te podrás imaginar, más allá de la gran adopción y uso por parte de los proyectos NFTs, su principal enfoque está en aportar una solución mejor que Ethereum a las aplicaciones DeFi, además de ofrecer una solución de pagos a través de una blockchain muy interesante, lo que ha acabado afectando mucho a su reputación a lo largo del tiempo. Sin embargo, toda esta situación parece haberse solucionado de forma temporal, que dejando de lado la caída del mes de febrero, por el momento Solana no ha vuelto a experimentar ni una sola parada ni problema en lo que llevamos de año. Además, según Anatoly Yakovenko, dentro de unos meses van a lanzar una versión inicial de lo que supondría un antes y un después en cuanto a los problemas de caídas de la red y los posibles ataques de DOS en el futuro, por lo que si todo sale bien es posible que Solana se pueda estabilizar de forma definitiva y además logré aumentar más su velocidad de transacciones por segundo. Algo que tal y como podemos ver ha mejorado considerablemente con respecto al 2022, y actualmente se sitúa entre las 3.000 y 4.000 transacciones por segundo, una cifra que sin ser demasiado exagerada supera con creces a una gran parte de las blockchains. Pero sin duda una de las cosas por las que Solana destaca tanto es por sus bajos costes de transacción. Que si por ejemplo nos vamos al registro medio de las comisiones en las transacciones de la red de Solana, podemos ver como en las últimas semanas las comisiones medias por transacción han sido de 0.000046 solanas, alcanzando un mínimo de 0.00005 sol. Que si lo comparamos con otras redes como la de Ethereum, que tal y como podemos ver en los últimos meses el precio medio ha estado subiendo a unos 8.5 dólares por transacción. Algo que queda muy muy lejos de los costes medios que veíamos en 2021 y 2022, pero sigue siendo completamente insostenible para el largo plazo. Vale Hugo, pero si lo comparamos con Cardano, ¿qué pasa? Pues a pesar de que Cardano también cuenta con una mayor velocidad de transacción en comparación con Ethereum, todavía se queda por detrás de Solana en cuanto a costes de transacción. De hecho, tal y como podemos ver, el coste medio por cada transacción ha variado desde los 8 céntimos en septiembre hasta los 13 céntimos actualmente. Pero bueno, dejando de lado estas comparativas hay que entender varias cosas que afectan negativamente al precio de Solana en estos momentos. Como es el caso de la reciente demanda de la SEC contra el exchange de criptomonedas Kraken, ante lo que parece ser una vuelta a la batalla por parte de las autoridades reguladoras de los Estados Unidos contra el sector cripto. ¿Pero por qué es una mala noticia para Solana, Hugo? Pues por varios motivos. Lo primero y lo más importante de todo es el motivo por el cual la SEC ha puesto la demanda a Kraken, que si bien justifican que es un exchange que opera con criptomonedas sin estar registrado, la realidad es que según la SEC el problema principal es que gran parte de estas criptomonedas son securities, reafirmando en una lista detallada a Cardano, Algorand, Polygon y como no, a Solana. Y es que esto vuelve a traer otra vez la atención de la SEC a todas estas criptomonedas, después de varios meses y un verano un tanto complicado en el que el debate de los securities han estado dando muchas vueltas. Por lo que personalmente pienso que Solana tiene muchísimas cosas y puntos positivos que no solo han conseguido mantener sino que también han conseguido mejorar a lo largo del tiempo. Aunque por el momento, hasta que toda esta incertidumbre regulatoria no se solucione, no creo que el precio de Solana vuelva a despegar. Pero bueno, dejando de lado esta mala noticia, hay que destacar otras cuantas noticias que son muy positivas para Solana, que la ponen en el centro de atención para el próximo mercado alcista y que podría comenzar a llamar la atención de los inversores institucionales dentro de no mucho tiempo. Cathie Wood cree en Solana Una de las noticias que podría tener un gran impacto positivo para Solana en el largo plazo es la de que Cathie Wood, el CEO de ARK Invest, haya opinado recientemente sobre Solana como una opción increíble frente a Ethereum. Y es que para Cathie Wood, Solana está haciendo muy buen trabajo y en comparación con Ethereum es una blockchain mucho más rápida y eficiente, por lo que es una opción muy interesante en cuanto al ecosistema de Web3. Y todo esto es muy importante, ya que tenemos que recordar como actualmente ARK Invest es una de las empresas más importantes a nivel institucional, que quiere hacer llegar a los inversores institucionales al sector cripto. Y lo más importante aún es que no solo ha presentado una solicitud de un ETF Spot de Bitcoin, sino que también ha presentado otra sobre Ethereum, por lo que estas palabras podrían significar el creciente interés institucional por Solana y un potencial producto de inversión estilo ETF en un futuro, cuando las cosas se calmen un poquito a nivel regulatorio dentro de los estados. Unidos. Antes de ver cuánto solo hace falta para ser millonario, voy a hacer una breve parada para hablar del patrocinador del vídeo de hoy, Unigrid. Pero recuerda que luego nos conocemos. No es una recomendación de inversión. Y también, si no te interesa, ya sabes que puedes pasar esta parte. Unigrid es un proyecto que busca revolucionar internet a través de una estructura descentralizada, y su misión es construir una alternativa para que los usuarios puedan tener el control de sus datos sin depender de ningún tercero. Para lograrlo utiliza los Grid Notes, que son unos notos de red especializados y ofrecen almacenamiento de datos, web y registros de dominios. Un servicio que cuenta con la mejor tecnología para maximizar la seguridad, la eficiencia y el coste, mejorando incluso Amazon Web Services y Google. También cuenta con el respaldo de bastantes empresas reconocidas dentro del sector, como Chain Industry, NFT Media, AIBC, Sigma, además del famoso grupo de inversión Gem Digital, que ha invertido 25 millones de dólares en el proyecto. Y por último, me gustaría hablar de UGD, su token de utilidad, que va a ser un pilar fundamental dentro del proyecto, y se utilizará para todas las transacciones dentro de Unigrid, como por ejemplo las compras de dominios, alojamientos, etc. Un token que ya está en la línea de salida para su lanzamiento al mercado, y de hecho acaba de empezar hoy, 26 de noviembre, su ronda semilla en el Launchpad de NFPAD, una ronda que durará cuatro días y en la que se podrá acceder a su token de precio en ronda semilla en 30 céntimos en lugar de un dólar, que es el precio de lanzamiento. Y como siempre te dejaré los enlaces en la descripción al proyecto por si quieres analizarlo más en detalle. ¿Cuánto Solana necesito para ser millonario? Después de haber analizado todas las últimas noticias y evolución de Solana durante los últimos meses, podemos decir que los fundamentales de Solana con respecto al año pasado han mejorado bastante. Así que ahora vamos a analizar cuánto podría subir el precio en el próximo mercado alcista. Y es que tal y como puedes ver, si nos fijamos en la evolución del precio de Solana durante el último mercado alcista, a finales del 2020 empezó a subir poco a poco, hasta acumular nada más y nada menos que un 5600% de crecimiento hasta el primer all time high de Bitcoin en 2021. Después estuvo en un periodo de acumulación entre los 20 y los 35 dólares más o menos, para finalmente en julio de 2021 empezar una nueva subida junto al resto del mercado, acumulando otro 1100% hasta los 258 dólares por moneda. Por lo que si tenemos en cuenta todo esto, queda claro que Solana podría volver a recuperar niveles muy interesantes en el próximo mercado alcista. Que sí Hugo, pero ¿hasta cuánto puede subir Solana en el próximo bullrun? Pues para responder mejor a esa pregunta tenemos que analizar la evolución de su capitalización total de mercado. Por lo que si tenemos en cuenta la capitalización de mercado actual y la máxima capitalización de mercado que tuvo Solana durante el 2021, podemos ver como en estos momentos todavía queda un potencial aumento en torno al 230% para llegar a esos niveles. O dicho de otra forma, esto significa que si Solana consiguiera alcanzar la misma capitalización de mercado que en el anterior bullrun, el precio actual de Solana de unos 55 dólares se multiplicaría más de tres veces, por lo que estaríamos hablando de unos 180 dólares por moneda. Aunque analizando otros reportes y estudios sobre el posible futuro de precio de Solana, como es el caso de Challenge y Block, podemos ver como su estimación para el 2025 es algo más corta, con un mínimo de 146 dólares en diciembre y un máximo de 166 para ese mismo mes. Entonces, teniendo en cuenta todos estos posibles precios, necesitaríamos una inversión actual de entre unos 305 mil dólares a unos 377 mil dólares en Solana, que al precio actual de mercado sería más o menos unas 5.545 Solanas a unas 6.854. Y siendo totalmente realista, es muy pero que muy pocas personas se pueden invertir más de 300 mil dólares en Solana, por lo que vamos a analizar ahora una predicción un tanto más optimista. Donde si tomamos por ejemplo la predicción más optimista de Challenge y Block, podemos ver como para el año 2032 el precio de Solana podría subir hasta casi los 1.900 dólares, lo que supondría un aumento del 3.355% con respecto a los 55 dólares actuales, lo que lo dejaría en una inversión actual de unos 28 mil dólares, o lo que es lo mismo unas 526 Solanas. Y después de ver todo esto, podemos sacar una conclusión muy importante, y es que a no ser que te puedas permitir invertir más de un cuarto de millón en Solana, va a ser muy pero que muy complicado hacerte millonario con Sol en el próximo cicloaltista, e incluso invirtiendo una cantidad más pequeña, y pensando que en 8 o 10 años si pueda llegar a convertirse en un millón, lo veo aún casi menos realista, ya que es muy difícil saber dónde vamos a estar el día de mañana, y menos aún con todo lo que podría pasar en el mundo, la economía, y en el mismo desarrollo de Solana para que alcance los casi 2.000 dólares por moneda. Así que una vez más, sé realista, no te dejes engañar, y tampoco pienses que con 10, 100 mil o incluso 10 mil dólares, vas a hacerte fácilmente millonario invirtiendo en estas criptomonedas. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que te haya gustado este vídeo sobre el potencial de Solana y cuánto sol necesitaríamos acumular para hacernos millonarios en el próximo Bull Run, y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios, y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho, también me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Tik Tok, donde publico todos los días, que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.